Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Pachuca y Los Bravos a cerrar la tercera jornada del clausura 20-23 desde el estadio Hidalgo y con los dos equipos respetuosamente guardamos un minuto de silencio. Un minuto de aplausos a la memoria de Anton Wox, futbolista inglés, quien militaba en el Charlotte FC de la MLS, también jugó en el Atlanta United y que el jueves falleciera después de estar involucrado el miércoles en un accidente de bote en la ciudad de Miami. Diego Balado, Luis Omar Tapia, Hugo Ramírez y José Luis López Salido le damos la bienvenida a este interesante duelo. Luis Omar Tapia adelante con lo que será el primer tiempo. Buen partido para cerrar la jornada 3. Muchas gracias, José Luis. Y sí, esperemos que este partido sea tan o más electrizante de lo que sucedió en Querétaro. Porque hay un equipo de Juárez que quiere sorprender y un equipo que se quiere recuperar después de la paliza que le dieron en Monterrey en la jornada pasada. ¿O no, don Diego? Sí, sin dudas. Va a tener que recuperarse Pachuca. El campeón tiene que dar su mejor versión el día de hoy para ganarle a Juárez. Damas y caballeros, comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Y el balón que vino largo, el primer pelotazo por parte del conjunto visitante. El toque que vino atrás, Oliver es el que tiene la pelota. En devolución que vino rapidito para buscar a Jordan Sierra, que maneja la pelota. Su compañero que sube, buscando bien por este costado. Allá estaba el Chaca, Rodríguez. En la marca está Isaís. El Chaca, una vez más. Más atrás estaba Ozuna. El balón que vino, el que la desvió fue el jugador Gustavo Cabral. Pero por aquí metiendo presión el conjunto de Bravos. Anticipando bien el que ganó fue Chávez. Ya la tienen en el primer pelotazo que vino largo. Arriba estaba, sí, Alejandro. Arriba. Y el que está abajo es Hugo Ramírez. Hugo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, mi querido Panda? Te saludo con gusto, por supuesto, a Diego, a José Luis, a todas las personas que sintonizan este partido para el cierre de la fecha 3. Un movimiento casi en su oncena inicial, Guillermo Almada, por decisión técnica así de férreo. Es en sus situaciones, Guillermo Almada, por el partido que tuvo, que ustedes estuvieron en esa transmisión, Miki Tapias, ni siquiera convocado y recibe la oportunidad del canterano José Castillo en la defensa central. Pelotazo fue del capitán Talavera y el balón que vino largo y elevado. Por ahí estaba José Castillo, el balón que vino cortito. Ya la pelota la tiene Fernández Ustari es el que está en el arco. Luego en el fondo está Álvarez, Cabral, Castillo y Saiz. Los cuatro del fondo en la zona media. Sánchez y Chávez en la doble contención. Hernández Hurtado López jugando de enganche y arriba está De La Rosa, un equipo con Diego necesitado de un hombre gol. Sí, seguramente De La Rosa es otra vez el elegido desde el inicio, como ocurrió la semana pasada frente a Tigres para suplantar a Nico Ibáñez. Y esta es la alineación del conjunto visitante. Con Rodríguez, Arriba, Salcedo, Olivera jugando delante de Talavera. Osuna, Dueñas, Sierra y Medina. Fernández y Lescano. Veremos si Fernández cae un poco en banda. Yo lo veo muy suelto a Sierra en estos primeros minutos del partido. Juega una especie de triángulo en esa mitad de la cancha. Con Dueñas y el mono Osuna por ahora como más abocados a la contención. Y soltándose Sierra para jugar un poco más adelante. Sí, José Luis, este es un partido, una prueba de fuego para el equipo Bravos y para el técnico Rolando Hernán Cristante. Sí, sí, sí. A ver, para mí ha jugado dos muy buenos partidos Bravos en el torneo. El tema es que en la jornada uno lo pierde en gran medida por la expulsión del Toro Fernández que hoy está de vuelta y como bien dice Diego, aparentemente bien abierto por la izquierda. Después tuvieron una muy brillante presentación en casa y Pachuca dio una de cal por una de arena la goleada al Puebla y después sí fue zarandeado en el volcán. Señor, el balón que vino largo en el pelotazo. Por allá está el jugador Medina que maneja la pelota y se le tiró a Rodríguez que vino el balón elevado a las manos del capitán Oscar Ustari que salió rapidito y por aquí tiene la pelota rápido ya Eric Sánchez que levanta la cabeza y quiere buscar en el costado izquierdo. Por allá tiene que aparecer Jesús Hernández. Se frenó y el toque que vino de primera que se acerca para buscar esa pelota era la Chófis que no llegó a ese balón. La salida por parte de Juárez. Yo le tengo la pregunta del millón, Hugo Ramírez. ¿Qué pasa con Ójar Murillo? ¿Qué pasa con el colombiano que no regresa? Un tema muscular en la ingle en la pretemporada en Acapulco fue que se terminó lastimando. De hecho, sí la comenzó y después de eso fue que está acrecentando esa situación. O mejor dicho, acrecentó esa situación esta semana la muralla Murillo. Cuando veíamos a Kevin Álvarez que recibió un golpe, pero al parecer no será de gravedad. Esta semana la muralla Murillo ya regresó al trabajo al 100% con el grupo. De hecho, estaba con posibilidad de estar en la banca. Simplemente Guillermo Armada tal vez no lo detecta todavía al 100%. Le va a dar una semana más de trabajo. Pero para este partido en particular ya tenía el alta médica la muralla Óscar Murillo. Parece que lo pisaron ahí a Kevin Álvarez. Por eso el dolor claro. Ahí está Cristante. Dos cambios son los que hace el entrenador de Bravos. Además del regreso de Fernández que mencionaba José Luis en lugar de Machís. El otro es la presencia del Monos 1 en la mitad de la cancha en lugar de Salas. ¿Quién está en el banco de Pachuca, Hugo, como asistente? Porque a Darwin Quintana la semana pasada lo expulsaron, ¿te acordás? Así es. Está cumpliendo su partido de suspensión. Está Luis Almada, que es el técnico de la Sub-20. Y también es el hermano de Jorge Guillermo Almada. Ha un lado a Carlos Alberto Cócaro. Pero vaya, ese es más el del tema médico. Está básicamente Luis Almada tomando la posición de Darwin Quintana. Gracias. Aquí está el toque de balón que vino por parte de Chávez. Tiró la pelota larga. El que venía era Avilés Hurtado anticipando bien. Por ahí estaba Maximiliano Olivera. El toque cortito que vino para Osuna. El Chaca Rodríguez. Más atrás para el veterano arquero y capitán. Alfredo Talavera. Carlos Salcedo. Ahí está Osuna. Que vino con el toque. Y ahora otra vez para el número 30. Cerca estaba Salcedo. Prefiere tocar por el costado. Olivera atrás. Para Talavera. Para sacar un poco al equipo de Pachuca. Largo vino ese balón. Seis minutos en este primer tiempo. Kevin Álvarez. Para Ustari. Solo una vez le ha ganado Pachuca a Bravos. ¿No? Acá no. Los últimos tres partidos. Hay dos empates. Y una victoria de Bravos. Así que es un rival incómodo. Desde la llegada de Juárez a la Liga MX. La última vez fue 1-1 en la apertura 21 aquí en octubre del 2021. Goles del Pocho Guzmán y de Pedro Raúl el brasileño para Juárez. ¿Y su gol con Juárez, Pedro Raúl? Sí, ese. ¿El goleador en Brasil? No te acordás. Fue goleador en Brasil después de Cano, ¿no? Sí, sí. El Tuca Ferretti era el técnico de Juárez. Las aullas que se enfrentaron aquí. Y Pablo Pesolano era el entrenador de Pachuca. ¿Quién quedó atendido? Gustavo Cabral. Y el árbitro que espera. No va a ir a ver. ¿Por qué sale? Se lo pisó, mira. Pero bueno. A ver cómo anda Ismael Rosario López al día de hoy. Ahora recién lo va a ir a ver. Lo vio que estaba atendido. Se alejó del jugador. Y ahora regresa. Bueno, mientras tanto que lo atienden. Veamos el frente a frente que ha presentado por Metro by Timo. Y aquí está una victoria por parte del equipo de Pachuca. Dos de Bravos. Tres empates. Goles similares. Y el mayor triunfo idéntico para ambos lados. El frente a frente fue presentado por Metro by Timo. La victoria de Bravos aquí en el Estadio Hidalgo fue en la apertura 2019. 1 a 0 con gol de Mauro Fernández. Con Gabby Caballero como entrenador. Justamente Gabby Caballero ganándole con Juárez. Mira. Al equipo que él le dio casi todo, ¿no? La época gloriosa del Pachuca. Claro. Bueno, y también el Pachuca se lo dio a Gabby Caballero. Fue un ida y vuelta mutuo. Lo que yo sí creo es que le faltó a Gabby. Al eterno una oportunidad clara como director técnico en esta institución. Sí. Bueno, tal vez a futuro otra vez tenga esa chance. Aquí está el toque de balón. En la zona media. Ya la salida por parte de Dueñas. Que tiene la pelota. Bien por aquí al costado. Isaís. Isaís que lo vimos también sufrir mucho en el partido contra Tigres, ¿no? Luis Quiñones lo hizo ver muy mal. No solamente fue Miki Tapias el de la mala actuación. También Mauricio Isaís. Dueñas. Allí esta medida que tiene la pelota. Quiere pasar entre dos jugadores en el camino de juego. Isaís cerca tiene a Chávez para la marca. La tiró larga el balón que vino elevado. Sí puede venir el primer susto. El peligro primer cabezazo fue de Kevin Álvarez. Estiro de esquina. Está jugando mejor por ahora el equipo de Abramos. Ya vimos justamente casi para demostrarnos lo que acaba de mencionar José Luis. Este desborde por banda derecha. Ya llegada a fondo. Y justo la cabeza de Kevin Álvarez cuando detrás venía el toro. Dentro del área pequeña. Gustarín no había salido esta vez en búsqueda de cortar el centro. Primer córner del partido para Juárez. Está Olivera. Está Dueñas. ¿A dónde? Va a dejar la pelota para Olivera el balón que vino bastante elevado. Ahí está el cabezazo. Saque de meta. Bueno, le cuento que Metro by T-Mobile te cuenta lo siguiente. Que Bravo suma cuatro derrotas seguidas jugando como visitante en Liga MX. No son buenos números eso, ¿no? Ahí está el hermano. Sí, señor. De Almada a Almada. José Castillo. Aquí está Sánchez. Tiró la pelota larga. Pasó ese balón. Y Saiz que no llega. En aquel partido José Luis contra Puebla. Ajá. Pachuca tocaba muy bien la pelota. Desde el segundo tiempo contra Tigres hasta los 11 minutos que he visto ahora en este partido. Ha jugado mucho a pelotazo. Sí se desconectó en el partido contra Tigres. El primer tiempo fue un poco parejo. El segundo sí la sufrió bastante el cuadro de Almada. El efecto Ibañez, ¿no? El efecto Ibañez le pegó a este equipo. Y lo platicábamos en esa transmisión hace ocho días. De cómo sí, sin Ibañez y con Roberto de la Rosa. Por ahora, este equipo no se ve tan candidato como antes. Kevin Álvarez. Es el que maneja el balón y el toque que vino más atrás. Hugo Ramírez, ¿hay algún rumor o algo acerca de un centro delantero para el equipo de Pachuca? Mira, aparte de lo que ya también comentaba desde esa transmisión, Diego Armando Medina, que lo oficializó el Pachuca el pasado viernes. La llegada de Leonardo Flores Cisneros. Acá te dejo que puede haber peligro. Kevin Álvarez que tiró la pelota. Aquí estaba Áviles. Y ahora el toque de Sánchez. El balón que vino cortito. Rivas, el que vino a recuperar la pelota. Y la salida que vino por este costado para Jesús Dueñas. Siga, siga. Aparte de Leonardo Flores, que ya se reportó el viernes. Llega a préstamo en calidad por un año, me refiero. Pero sí está analizando todavía la directiva por esa doble competencia. Que llegue alguien más. Lo de Federico Viñas. Desde el pasado viernes fue que ya nos enterábamos que dejó de ser alguna opción. Trascendió el nombre de Federico Viñas porque Guillermo Almada lo palomeó de alguna forma. No quiere decir que Pachuca lo estaba buscando. Sí, Guillermo Almada lo palomeó como una posibilidad. Sin embargo, a la hora de que entablaron ciertos acercamientos, Pachuca quería préstamo y América solamente una venta definitiva. Y ahí dijo Pachuca, muchas gracias. No queremos venta. Sí están analizando otros nombres, ya sea de España en categorías inferiores. Y también me cuentan que una posibilidad de Major League Soccer todavía están en ese tema de analizando. Pero que les queda menos de dos semanas, 11 días para definir. Porque si no, ya se cierra el mercado invernal. Ustari es el que le pegó. Y aquí está el Toro Fernández que maneja la pelota. Vino con el toque rapidito para Olivera que mantiene el balón en juego. Kevin Álvarez es el que viene para frenarlo. Le quitó la pelota, se la desvió. Infracción ha marcado el árbitro. Estiro libre para el conjunto visitante. 0 a 0 en 14 minutos en este primer tiempo. Y no quiso aplicar el árbitro a la ventaja porque el balón seguía perteneciendo a Juárez. Después de este golpe claro de Kevin Álvarez en la barrida. Donde hace contacto con el pie o con la pierna izquierda del futbolista de Juárez. Así que pelota parada otra vez para el equipo de Cristante. Por ahora, partido parejo. Jugándole Juárez de igual a igual al campeón en el estadio Hidalgo. Es que viene con el ánimo por las nubes, ¿no, José Luis? Sí. No, y yo insisto, ¿eh? Que el partido de la primera jornada que pierde no lo estaba haciendo mal hasta que llega la expulsión. Es un buen arranque. Cristante sigue demostrando que es un muy buen técnico. Y Dueñas anda muy bien, ¿eh? Dueñas está jugando libre, está jugando suelto. Dueñas. Tiro la pelota por abajo nada más. Será el segundo tiro de esquina para el conjunto de Juárez. Y además es el dueño de la pelota parada acá en Juárez, Dueñas. 15 minutos. El balón que vino cortito, Maxi Oliveira, se la dejó a Dueñas que la tiró por abajo. Y pide en córne una vez más. Pero saque de meta es lo que está indicando el árbitro. Bueno, veamos las claves de la victoria, don Diego, que son presentadas por Dis Latino. Bueno, lo mencionábamos, la zona de ataque, particularmente la posición delantero central. Las dudas ahora en Pachuca. Es un equipo que creo que tiene que tener movilidad. Porque si se queda estático, le va a ser muy difícil encontrar o generar espacios en Juárez. Que, por su lado, tiene que jugar con intensidad. Creo que eso es lo que se ha visto del equipo de Cristante hasta ahora. Y contundencia en ataque. Porque además, si convierte las que genere, hoy se puede llegar a sacar un gran resultado en esta visita al Hidalgo. Esas fueron las claves de la victoria presentadas por Dis Latino. Isaías, el Chaca Rodríguez es el que está ganando esa pelota que quedó dividida. Y ahora es Hernández. Aquí está Hernández. Qué bien pisó ese balón y le quiere pegar el Chaca que vino y se paró enfrente. Y ahora Isaías para recuperar una vez más. Chávez tiene la pelota. Hernández, que no llega. Y ahora la salida. Rapidito por parte del conjunto de Braavos. Ya recuperó Pachuca. Y Lescano se reencontró con el par de goles la jornada anterior. Importantísimo para el paraguayo que después de una prolongada lesión no había recuperado ese nivel. Vamos a ver si poco a poco este muy buen elemento que ha rendido muchísimos dividendos al cuadro de Braavos. Mantiene ese nivel importante en ataque. Saque de banda. Mauricio Isaías es el que tiene la pelota en las manos. Allá fue De La Rosa. Balón que está dividido. Apareció Gustavo Cabral. Más atrás todavía Castillo. Isaías. Es el que vino para recibir el balón que vino por abajo. Ya la reventó y le pegó hacia un costado. Alejandro Arribas. Fuera lo que está gritando Talavera. Castillo. Largo vino ese balón y se la entregó a Áviles Hurtado. El balón cortito. Este le va a pegar desde afuera. Ese balón que se estaba desviando. Será córner el primer tiro de esquina para el equipo local. Ya lo hicieron ahí en corto. La Chofis elevó la pelota que vino para Áviles. Le va a pegar abajo. No, el pelotazo que vino con todo. Le tiró muy fuerte. Muy fuerte. José Luis le pegó a ese balón. La tenía que tocar nada más. Muy bien ahí Chofis, ¿no? Cómo le cucharea la pelota a Áviles Hurtado. Que se mete al corredor interno y tira una diagonal. Sí violenta, de acuerdo. No sé hasta qué punto. Roberto de la Rosa, pues, no le pega bien. No la mide bien y termina dándole muy abajo al balón. Sí es violento el centro de Áviles, pero creo que estaba solo. Me parece una falla del delantero. Sí, pero fue inteligente Áviles, porque donde estaban no tenía ángulo para buscar ese primer poste, que además cubría muy bien el arquero. La posición de Áviles es lo que lo lleva a los defensores en contra del arco. Y eso es lo que lo libera a su compañero al borde del área pequeña, pero como es José Luis, termina resolviendo bien. Chagas Rodríguez. Este lunes te traemos Toluca contra Querétaro en la Liga MX Femenil a las 5.55. Hora del Este 4.55, Centro 2.55 del Pacífico a través de Zona 2DN en VIX. ¿Cuánta gente llegó al estadio, Hugo? Me parece que estamos hablando tal vez en la mitad del porcentaje de lo que tiene este inmueble. Es una entrada promedio, me parece, no es la mejor. A diferencia de lo que fue la fecha inaugural, donde prácticamente estuvo cercano al lleno, hubo una promoción, de hecho, para la afición Tusa, 200 pesos por boleto, y te incluía incluso la entrada de la próxima semana, que van a recibir por semanas consecutivas. En este caso va a ser a los rayos del Necaxa, pero es una entrada, me parece, del 50% al momento. Es bastante buena, 10 dolaritos, dos partidos. Un señor. 20 minutos en este primer tiempo. Kevin Álvarez, de la Rosa, estaba adelantado porque venía saliendo, por eso no fue en busca de ese balón. Carlos Salcedo, Alfredo Talavera. Y el balón ya la tiene Alan Medina. Sigue Medina y al que viene picando por el costado es el toro. Quiso pegarle, le faltó potencia, pero el toro estaba solito. Sí, estaba solo, estaba solo porque juntó la marca al borde del área, tenía dos enfrente, la quiso acomodar, la quiso poner contra el rincón, el más alejado de Oscar Ustari, y se la terminó regalando al portero argentino, cuando lo decís muy bien, Luis. Por ahí tenía, no sé si no lo vio o no lo quiso ver, tenía esa opción a izquierda del toro, totalmente libre, como para que tal vez pudiera sacar, con algo menos de ángulo, pero un mejor remate, tal vez uno más fuerte. Se agrandó. ¿El toro? No, Medina hizo una gran jugada y terminó, creo, agrandándose, intentando lo más difícil, lo más complicado, ¿no? Tocar la parte interna alejada del arquero. Arribas. Dueñas. Isaíces es el que vino a buscar de ese balón. Largo ese pelotazo, quería buscar a Jesús Hernández. Le quiso pegar como Enzo Fernández contra México en el Mundial. Quick, cuirín. Aquí está el toque que vino rapidito para Sánchez. Perdió la pelota. Ahora Jordan Sierra es el que maneja el balón. Y aquí está el número 23, ¿a dónde la tiró? Pero lo ven, es un toro, lo tienen al lado. Una imprecisión de Pachuca, pero otra peor todavía de Sierra. Erick Sánchez. Kevin Álvarez. Le tiró la pelota a Chávez. Y ahora Lachofis. Aviles es el que vino por el costado. Bien la marca de Olivera Sá, que de banda es para el conjunto visitante. Dueñas. Y el toque que vino para Medina. Otra vez Dueñas. Osuna. Maxi Olivera. Carlos Salcedo. Largo vino ese balón para Jesús. Medina es el que la pide, se la tiró larga. Allá va Cabral. Abajo seguro, saque de banda. No se encuentra José Luis Pachuca en el terreno de juego. Mejoró un poquito, ¿no? Hubo un lapso en el que empezó a mejorar su posesión, a tener control. Pero no ha logrado ser peligroso en el arco de Talavera. Y en las últimas jugadas nos ha demostrado Bravos que puede desdoblar, ¿no? Que puede pisar este tipo de terrenos. Allá estaba Osuna. Hazó los melotazos. El Chávez, el que vino, recuperó ese balón. El cabezazo fue de Chávez. Arribas. Madueñas. El balón que está dividido. Isaís. Ya bajó ese balón. Levanta la cabeza. Mira y espera. Kevin Álvarez, el sal que viene picando. Se la va a tirar o no. Allá va Kevin Álvarez. A toda velocidad. Saque de banda para Juárez. Creo que puede ser una buena llave lo de Kevin Álvarez tomando en cuenta que el que está en la zona, el que tiene que perseguirlo, no tiene esa vocación, ¿no? Es el Toro Fernández que regularmente juega por el centro. Ahora está como un extremo izquierdo y creo que ahí, al momento de atacar, Kevin Álvarez pudiera, no sé qué opinan ustedes, sacar cierta ventaja. Lescano es el que quedó tendido. ¿No, Hugo Ramírez? Sí, se duele un poco del tobillo derecho. Ya se está recuperando Darío Lescano, que ya lo decían, el doblete que consiguió. Es apenas el segundo doblete que consigue en la Liga MX. El primero desde el 16 de enero del 2020, en ese torneo previo a la pandemia que fue cancelado y que ya llegó a 30 dianas en la primera división mexicana. Y algo muy curioso es la, por primera vez desde el 26 de julio, jornada 5 ante Tigres, es que Darío Lescano y Gabriel Fernández, el Toro, es que comparten la titularidad. Si bien entiendo que Gabriel ahorita está recargado en el costado izquierdo, sí es la primera vez que comparten el eje de ataque desde el 26 de julio del año pasado. No te pierdas América contra Mazatlán el sábado a las 10 de la noche, hora del este, 9 centros, 7 del Pacífico por Univisión y tu DN. Hablando de la América, Sendejas ya entrena con la selección de los Estados Unidos. La Chofis. Metió dos el fin de semana, ¿no? Ahí va el pelotazo de arriba. ¿Qué es lo que pasa, Hugo? ¡Cuénteme, Hugo! Se nos fue mucho Almada. Es que Almada sí se enoja y sí dice algunos aspavientos, algunas palabras, tal vez fuera de contexto, por decirlo de alguna forma, pero se enoja porque Carlos Salcedo sí le da una barrida completamente, un poco con dolo, tal vez a Kevin Álvarez llega tarde, el árbitro ni siquiera marcó la falta y por ello la reacción de Guillermo Almada ya lo amonesta el silbante Ismael Rosario López. ¿Qué fue de frente? Yo en la repetición no la vi tan violenta, honestamente. ¿Tú tampoco? En la repetición. Claro que la vimos en cámara lenta, de hecho hasta trata de darle la espalda, ¿no? Salcedo para minimizar el daño hacia Kevin Álvarez. Kevin Álvarez parece que es el que más le pegan en el equipo de Pachuca, ¿no? Bueno, hoy... Contra Tigres se lo querían comer vivo. Y hoy ha estado un par de veces en el suelo ya, bastante dolorido. Chávez. Pero él pegó alguna patada también, ¿eh? Es verdad. No preguntarle a Maxi. Castillo es el que vino con el toque, Sánchez que abrió por el costado izquierdo. Isaís bajó la pelota y Alan Medina es el que vino a la marca. Que pide el balón era el jugador Jesús Hernández. Prefiere tocar atrás. Cabral Isaís que quiere adelantar esa pelota. Medina es el que lo frena. Cerca tiene a Hernández. Ya tocó con el número 28 que se la tiró larga. Arribas cubrió la zona. Saque de meta. 27 minutos. Va y viene el partido. Falta más acción, Don Diego. Lo que falta son llegadas claras, ¿no? Creo que el partido tiene buen ritmo, buenas intenciones. Pero no hay oportunidad de convertir goles. Salcedo. Jordan Sierra. ¿Qué fue lo que dijo Hugo? ¿Qué dijo Almada? Le dice al chiquito, dale, dale, chiquito, ¿por qué flotas? ¿Por qué flotas? En esa presión alta que hacía el Pachuca, argumentaba que chiquito no estaba marcando a nadie. Aquí está la Chófis que tiene el balón. Le pegó con la de palo. ¡El toque! ¡Gol! 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 ¡De Pachuca! Gol en contra de Alejandro Arribas. ¡1-0! Este tipo de jugadas con este tipo de cierres como el que hace el Español Arribas, casi siempre terminan en gol en contra. Pachuca la genera por banda. La Chófis levanta la cabeza, la Chófis levanta la cabeza, busca el centro delantero y con un arquero que sale a cortar el centro, si arriba la desvía, no hay nadie allí para defender. No hay absolutamente nada que puede evitar que esto termina en contra delantero, no hay absolutamente nada que pueda evitar que esto termine en un gol en propia puerta. Al final lo que no podía el equipo de los Tuzos lo termina desgraciadamente para Juárez, convirtiendo su marcador central que sabe del error que cometió. José Luis y tiró un centro a la Chófis con la de palo. Sí, sí, sí. Y creo que evidentemente falla en la técnica Arribas, ¿no? Hay que barrerse pero hay que darle dirección a la pelota, termina enviándola hacia el arco. No es culpa de Talavera que Talavera intuye y reacciona, que cree que puede cortar el centro. No hay grito, eso sí, pero aunque lo hubiera habido yo creo que Arribas ya iba muy, muy encarregado. Ahí está el toque de balón, Avilés, que vino de primera, la Chófis, pisó esa pelota. Era falta de Avilés. Fue falta. A mí me quedaron muchas dudas, la verdad. Mira Almada. Sí, Almada, bueno, ya se tiene que cuidar, ¿no? Porque ya está amonestado. Llega otra vez a quejarse y lo va a terminar expulsando el árbitro. Bueno, este domingo te traemos Pachuca contra Necaxa. Sí, Pachuca, Necaxa a las 7 horas del este, 6 centro, 4 pacífico por TUDN. Qué buen resultado sacó Necaxa ayer, ¿no? Sí. Frente a un muy pobre Cruz Azul. Que mereció algún gol en la primera mitad, pero después del segundo tiempo fue para el olvido. Otro equipo que necesita delantero. Sí, otro equipo que necesita 9, me parece. Chávez, 15 minutos por jugar en este primer tiempo en el estadio Hidalgo, en Pachuca. Aquí está Hernández. La Chófis. Ahora es Sánchez. Chiquito que vino con el toque por este lado. Avilés, hurtado, maneja la pelota y en la marca está Maxi Olivera. ¿Qué va a hacer? Se frenó el toque que vino para Kevin Álvarez. En el borde del área. Otra vez la Chófis. Avilés tiró la pelota por arriba buscando el segundo palo. El toque que quedó dividido. Este le va a pegar la zurda de oro. La mejor zurda del fútbol mexicano. Del mundo. Para Hugo, ¿no? La mejor zurda del mundo. Bueno, la segunda mejor zurda del mundo, pues. Esa del número 30 del Paris Saint-Germain. Pero aquí no le pegó bien Chávez. Le venía justo. Fíjate. Es raro verlo fallar el impacto a la pelota. Como aquí, ¿no? Que le pegue tan mal. Que la tire tan lejos. Tan desviada del arco. Pero dice la repetición como le venía botando malo, ¿no? Le venía franca la pelota. Pero bueno, uno está acostumbrado ya. Nos tiene mal acostumbrados, Chávez. Yo le iba a preguntar a Hugo. ¿No hay chance de que Chávez se vaya en serio en este mercado a Europa? Pues mientras, Diego, mientras no llegue esa propuesta, una propuesta formal como tal a la mesa de la directiva, a la Universidad del Fútbol, pues se ve poco viable. Y esa no ha llegado. Así como sí llegó en su momento la de Rayados por una cantidad muy importante en cuanto a millones de dólares. Y fue Chávez que dijo, no, yo quiero ir a Europa. Esa oferta como tal del mercado invernal no ha llegado. No se desespera el jugador y la misma directiva sabiendo que tal vez en un receso veraniego, que es mucho más largo, y que los clubes se arman de cero, puede que sí llegue esa oferta del fútbol extranjero, del fútbol europeo específico. Sí, lo que pasa es que el momento de Chávez ahora, ¿no? Después del mundial que tuvo, yo creo, para pegar el salto, y para Pachuca venderlo, por lo que uno imagina, su alta valoración debería ser ahora, sin depender de lo que haga en este torneo de Liga MX, que puede ser bueno o no puede ser tan bueno. Que falta una semana, ¿no? Para que el mercado cierre. Sí, un poquito más. Son 11 días. Ahora, pero a mí me gusta su postura. Sí, de acuerdo. A mí me gusta su postura. ¿Cuánto hace falta para llevárselo a Chávez? ¿Seis millones? ¿Siete millones? ¿Diez? ¿Tanto? Bueno, puede ser. Creo que Monterrey esos 6-7 los puso, ¿no? Sí, bueno, pero si el jugador seguiría a Europa. Ahí está el toque que vino para el Chófis. Infracción. La patadita abajo de Carlos Salcedo. Y Dueñas, me parece que fue el que quedó atendido también. ¿O es el Monosuna? Bueno, el Monosuna, el Monosuna que me parece que tuvo un contacto también con el Primo Hernández, que son los dos jugadores que se están doliendo. Ya ingresaba la asistencia médica de F.C. Juárez, pero le dice el Monosuna que no es de gravedad. Por cierto, lo de Salas que ya comentaba Diego, un esguince de ligamento colateral medial y por ello es que no está ni en la convocatoria Javi Salas, que es la misma lesión que en su momento tuvo en la jornada inaugural de este certamen. Paulino de la Fuente, que me comentan, ya está haciendo un poco trabajos de gimnasio, trabajos en la alberca, poco a poco recuperándose. Tiro libre. Chávez para meter la pelota en el área porque ha subido. Cabral la tiró al arco, se le desvió esa pelota, me parece que no la estaba viendo Talavera. Le picó antes Luis, al picarle antes siempre eso complica mucho a los arqueros, además venía con mucha potencia el disparo de Chávez. Dúeñas, perdió la pelota con Hernández. El toque que vino para Kevin Álvarez. Áviles hurtado. Salsero es el que vino a la marca. Saque de banda para el conjunto Tuso. ¿Cuándo? Alguien viene solo. Ah, cobró córner. Segundo tiro de esquina. Para el equipo de Pachuca. Ya está Cabral, el balón que vino elevado. Se lo dije, apareció Gustavo Cabral. Cabeció bien, se elevó demasiado la pelota. Después del gol en contra de Arribas, ha sido todo Pachuca en el partido. Esta es una situación carísima. Esta es una jugada que debe terminar en gol. Fíjate cómo se van todos al primer poste. Nadie, absolutamente nadie en la marca zonal con Cabral que sabe que se perdió el gol. Era más fácil fallarla. Sí, sí. Perdón, era más fácil meterla. Bueno, Gustavo Cabral te va a decir, no, José, era más fácil fallar para no pasar tanta vergüenza en el gol que acaba de desaprovechar esa oportunidad increíble. Adelantando líneas el equipo de Pachuca. ¿Cuál fue la reacción de Armada en ese error de Cabral? Pues sí, se lamentó. Al igual que la banca, se veía franca, al menos desde la perspectiva que tenemos en banca, sí se veía también franca. Esa jugada de Gustavo Cabral, lo que sí es increíble lo metido que está. Que no es sorpresa, pero sí vale la pena comentárselos lo metido que está Guillermo Armada en los cobros de tiro de esquina para cualquier madruguete. El chiflido, no sé si alcanzan a escuchar un chiflido en los tiros de esquina de Pachuca. Es justamente de Guillermo Armada que les dice, el madruguete, pónganse vivos, Avilés Hurtado y a Kevin Álvarez. Está en todo completamente el técnico uruguayo. Aquí está la pelota de la zona media. Infracción, tiro libre. Este jueves no te puedes perder. Atlas contra Santos. A las 9 horas del este, 8 centro, 6 del Pacífico. Eso en TUDN. ¿Sabes qué demanda que va a hacer? El Chaca Rodríguez. Arribas. Salcedo. Abierto está Olivera. Llevan todos los jugadores del banco de Pachuca a calentar, Hugo. Así es, justo en estos instantes es que está saliendo. También ya salió la banca de FC Juárez hace un par de minutos. Lo que sí, por sorprendente que parezca, eso sí me sorprende. Hernán Cristante no se ha levantado en un solo instante en este partido. Todo el primer tiempo lo ha visto completamente sentado. Ni al dar alguna indicación, no se ha levantado para nada Hernán Cristante. ¿Será el frío? No sé. Está bien abrigado. Yo creo que el equipo necesita, creo en este momento, un sacudón. Un par de gritos tal vez para hacerlo reaccionar porque no está pasando nada bien. Se lesionó en la estirada, Duñez. Estaba tomando la pierna derecha, ¿no? Sí, bueno, ahí puso la mano en la parte posterior del muslo. No sé si tendrá algo que ver con algún problema muscular. Allí estaba Cristante, un equipo que está obligado a sumar, ¿no, José Luis, por el tema porcentual? Pues sí, o sea, que este año no hay problema, ¿no? En esta temporada, que está, tiene, fíjate, tiene cuatro equipos por debajo en la tabla de cocientes. Necaxa más Atlanta, Tijuana y Querétaro. Pero, bueno, su cociente varía muchísimo porque es el que terminó último, ¿no? Del torneo pasado o la temporada pasada. Pero, bueno, no hay problema, no hay descenso. De verdad, hay multa. Solo multa, ¿no? Hay dinero. Allá va la pelota que la vino a buscar. Lescano le va a pegar. Lescano le pegó. Lescano le quemó los guantes a Ustari. La primera llegada con peligro de gol para el equipo visitante de Juárez. El toque que vino para Dueñas. Otra vez la pelota que vino por abajo. Pero saque de meta. Se ha salvado Pachuca. Bueno, si se esperaba, si se buscaba una reacción, aquí estuvo. Por parte de Juárez. Es un balón en el que no ataca bien la pelota el futbolista del Pachuca. Se pasa el central y eso es lo que le permite a Lescano quedarse con el balón con el error de Castillo. Para poder sacar ese derechazo con potencia, pero al centro del arco. Donde estaba ubicado Ustari que hace lo correcto. Da rebote, pero no es un rebote frontal. Es un rebote lateral. Por lo menos se saca el balón de encima. Pero no arriesga que un futbolista de Juárez cerca pudiera darle rumbo hacia el arco. Ahí está el pelotazo de Kevin Álvarez. Muy largo, elevado. Cinco minutos por jugar en este primer tiempo. Lo está ganando Pachuca. Pachuca con gol en contra de Alejandro Arribas. Para arriba que le voy a pegar, dice Talavera. Pachuca adelantó líneas. Tala que la pegó lejos. Saque de banda para el local y por ahí estaba Kevin Álvarez. Kevin Álvarez. Hernández. Atrás está Castillo. Castillo. Y de la rosa. Bien, gracias. Aquí está la Chófis. ¿Quién lo ayuda? Está muy solitario. Dos hombres se marca. El toca que vino para Chávez. Ahora la Chófis que tiene espacio. Se va a acomodar para la zurda. A ver. Quiso pasar entre dos jugadores. Sigue con la pelota. Y el toca que vino para Avilés. Sigue Avilés. Lo tocaron. Es penal. Upa. Ley de ventaja. Yo quiero ver la esa de nuevo. Y el balón que vino cortito. Por aquí está Sánchez. Y en la marca está el Chaka Rodríguez. Va a pisar la pelota. Sáquen de venta, dice el árbitro. A la espera de verla. Para mí no es penal, Luis. Porque creo que Avilés junta las piernas y se tira en contra del defensor. Bueno. A verla. De aquí no vamos a quitar la duda si hay o no penal. ¿No lo tiene enganchado? No sé. De ahí no se vio muy bien. Era el Chaka. Mira. Desde otro ángulo. Lo toca atrás, ¿no? Puede ser que lo toque. Mira, mira, mira. Sí. Ahí, ¿ves? Sí. Puede ser penal, sí. Sol de esa jugada que si lo marca está bien y si no lo marca también está bien. Y no lo va a marcar. El tema es que según la regla, según lo que está escrito, tiene que haber una prueba evidente, clara, de que el árbitro se equivocó para revertir la acción. Y acá no queda muy claro todo. Como para decir, no, es seguro que fue penal. Ahí está el Chaka. El balón que vino para Dueñas. El que recuperó es Isaís. Dos minutos por jugar. Isaís maneja la pelota fuerte abajo. Viene el español arriba. Saque de banda. Aquí está el balón cortito. Al que la pide es Kevin Álvarez. Tiene espacio para pegarle. El balón que vino desviando la pelota. Maxi Olivera. Dueñas, dígame. ¿Por qué no le pegó? Eso es lo que me pregunto. Infracción Terolimble. Bueno, lo invito a que veamos esta jugada con nuestra tecnología avanzada en colaboración con Verizon. ¿Qué le parece? Sí, la distancia. Va muy preocupado por De La Rosa. ¿Te fijas? Sí, sí, sí. Siempre de reojo va mirando a De La Rosa. O sea, la jugada para que no le llegue el balón, o sea, al delantero del Pachuca, él hace bien porque él lo anticipa. El tema es que la forma en la cual cierra sabe que el desvío que va a ser de la pelota en la barrida va a ser frontal. Va a ir en dirección al arco. Y si Talavera no está, ya con Talavera adelante iba a ser difícil para el arquero. Si Talavera sale a cortar el centro, o sea, si no hay esa comunicación entre defensor y arquero, es gol en contra, siempre. Y me parece que hay una imagen donde Arribas como que mira a Talavera, a lo mejor no se dijeron nada. Es lo más probable que no sea. O sea, si la pelota pasaba, yo creo que De La Rosa no alcanzaba. Yo creo que la cortaba Talavera. Pero bueno, Arribas no lo sabe eso. Talavera. A los Salcedos el que vino en Chaca. De taquito para Alan Medina. Allá vino esa pelota una vez más. Atrás el toque de balón para el capitán y arquero, Oscar Ustari. Que regaló el esférico. Salcedo, atrás para Talavera. ¿Cuánto más se va a jugar Hugo? Tres minutos más en este primer tiempo, querido Panda. Ahora te comento algo del césped, te dejo. Gracias. El balón que vino cortito, pero aquí está Dueñas que lo va a pegar. Corner. Tercer tiro de esquina. Para Bravos. ¿De dónde tres minutos? Dueñas, la lesión, nada más, ¿no? Sí. No ha sido un partido cortado. Y entró el cuerpo médico, no recuerdo. No, si los mandó a sacar cuando Osuna estaba atendido, ¿se acuerdan? Arribas y Salcedo. Han subido para buscar el cabezazo y el balón que vino. Elevado. La pelota que está dividida. Áviles Hurtado quiere. Cierra que no llega. Dueñas. El toque que vino atrás. Alan Medina. ¿Qué me iba a contar Hugo? El terreno de juego Panda, que no está en las mejores condiciones. De hecho, hace un instante estaba levantado un pedazo bastante importante. Y ya fue Maxi Olivera quien lo termina asentando. Acá te dejo otra vez. Siga, siga, rapidito. Cuarto tiro de esquina. Y en el tema que por esa situación, incluso la sub-20 en los dos partidos de esta temporada como local, ha jugado ya en la Universidad del Fútbol. Ya no lo ha hecho aquí en el Estadio Hidalgo, tratando de cuidar. Porque claramente los jugadores, y lo veíamos tal vez en el disparo de Chávez, incluso el técnico Almada, fue el que pidió que la sub-20 jugara en la Universidad del Fútbol. Porque el terreno de juego del Estadio Hidalgo no está en sus mejores condiciones. Mira, ahí está. La pelota que vino elevada. El cabezazo había sido de Darío Lescano a las manos del arquero Ustari. Casi tan solo, Lescano como estuvo antes Cabral. Creo que lo toma un poquito descendiendo al paraguayo del salto, la pelota, y por eso no consigue esquinarla. Sí le dio con bastante potencia. Pero buena respuesta de Ustari en la que pudo haber sido antes del cierre del primer tiempo, la jugada del 1-1. Kevin Álvarez. Un minuto más se va a jugar en este primer tiempo, que gana Pachuca 1-0. Sánchez. Ahí está Chávez. Avilés, que ha cambiado de punta. Acompaña Isais. Hurtado. Chávez. Con el cambio de frente que vino por el sector. Derecho. Bajo la pelota y aquí está Hernández. Sigue, muestra la pelota. Dos vienen a la marca. Hernández dejó para el zurdo el toque que vino por abajo. Sánchez. Y ahora qué va a hacer Sánchez. Arribas anticipó bien la jugada. Dueña Sánchez vino a recuperar. Infracción. Tiro libre. Y va a ser amonestado el 10. Vale el árbitro. No era falta. Pero qué pasó antes al borde del área. Antes de esta falta. Antes de esta tarjeta que muestra. Porque cayó un borde de Pachuca. Yo no sé si era de la Rosa. No sé si estaba dentro o fuera del área. Era la Chófis. Era la Chófis. Estaba al borde del área. Allá, fíjate. Ahí. Lo toca o no lo toca Arribas. Arribas, ¿no? Porque si lo toca. ¿A dentro del área? Es dentro del área. Pero tampoco me queda muy claro. La barrida es clara a la pelota de Erick Sánchez. El árbitro terminó el primer tiempo, me parece. Sí, señor. Después de 45 minutos en el estadio Hidalgo. Pachuca le está ganando con gol en contra de Arribas. A Bravos. 1 a 0. ¡Vámonos! El varón está en juego. Y la fiesta continúa en el Hidalgo. Aquí está el Pachuca. Que quiere que los bravos le paguen los platos rotos. Después de la derrota ante Tigres la semana pasada. Barón al frente, cabezazo de Cabral. Chaca Rodríguez buscando a Dueñas, que ya está recuperado. Y aquí está Alan Medina, que tuvo buenos destellos en el primer tiempo. Chaca recibió de Sierra. Dueñas de nueva cuenta con Luis. El Chaca Rodríguez que va en el apoyo atrás. Talavera y Sancedo. El titán la deja de cabeza tranquila ahí para que la tenga el veterano arquero, capitán de los bravos. Alfredo Talavera con ya 40 años cumplidos. Pero está Corona. Corona creo que cumple 42, o cumplió 42 en este mes de enero. Perota para Dueñas. Aquí vienen bravos. Apertura para Medina. Isais lo está esperando. Se lo va a llevar Medina. Mete este centro. El corte defensivo fue de Cabral. Traté de escuchar, de entender lo que gritaba. A Isais, el técnico Almada, que ya lo decía el chef, está hoy, Diego, especialmente intenso, el director técnico campeón de México. Sí, yo creo que el segundo tiempo contra Tigres ha provocado que Almada hoy tuviera con esta intensidad, ¿no? Al detalle. No quiere que el equipo se le duerme, no quiere que el equipo afloje en ningún momento, como ocurrió la semana pasada en el volcán. Maxi Oliveras, el que va a cobrar desde la punta derecha. Aquí va a venir el uruguayo, que maneja un muy buen golpeo de pierna zurda. Viaja la pelota a usted y se queda el remate de cabeza. ¡Gol! ¡De Bravos! Ya había avisado en el primer tiempo. Ya había también regresado a la senda goleadora en el partido anterior. El Maxi le mete muy buen centro de cabeza, gira el cuello y la pone pegadita al palo. Al 47, es Darío Lescano. ¡1-1! Ojo, ojo, dice Cristante Alchaca, hablando de algo en particular. Lescano no es un centro delantero de gran estatura, todo lo contrario, pero aquí es posicionamiento. Es el estar en el lugar justo, en el momento indicado, para encontrarse con ese muy buen centro que viene por delante del punto penal y desviarla casi, casi de espaldas al arco. Eso es lo que consiguió hacer Lescano, darle la dirección justa para que el balón se metiera abajo al rincón. Inatajable para un Austari que lo veo bastante dubitativo o reticente a salir a cortar los centros. Yo no le veo esa actitud, esas ganas de salir a cortar los centros. Bueno, aquí nada pudo hacer Austari porque después del contacto de la pelota que hace Lescano y de la dirección que le da, es inalcanzable para él. Luis, una cabeza le sacó Lescano a José Castillo en ese salto, ¿no? Y me pareció de que ese es el video que va a tener que ver Gustavo Cabral, que así se cabecea cuando está ahí dentro del área, hacia abajo pero cerca del área. Ahora, una de las cosas también, ya estoy imaginándome los primeros dos cambios de Pachuca, Ilian Hernández y Rael Luna. Y Marino también puede ser una alternativa. Aquí viene a Rivas con este balón largo. Lescano que lo baja con el pecho, lo tiene Dueñas, la pide el Toro Fernández por la izquierda. Dueñas, el pollo, viene con apertura para el Toro Fernández. Aquí está Gabriel, lo está marcando el primo. Pelota para Dueñas, el pollo con el disparo, hay un desvío. La pelota será en tiro de esquina para los bravos que salieron idem en este segundo tiempo, Chef. Sí, y ni con el tanto de Darío Lescano, Hernán Cristante se ha levantado. El que se levantó es su auxiliar, Diego Mejía, pero Hernán Cristante sigue sentado en su área técnica, en la zona de banquillos. Por cierto, para Darío Lescano, sus tres goles en este torneo, los tres de tiro de esquina. Va a venir de servicio por parte de Maxi. A primer palo, Cabral con el rechazo de atrás, Medina que intentó pegarle, impactar de pierna derecha. El balón que se va desviado del arco de Lovsky. Qué rápido viene con este buen despeje el primo, parece que la podía dejar correr. Finalmente la frena y la tira Mauricio Isais. Isais jugando con el primo, la dejó correr un poquito, después lo arrolla el mono. Osuna, será pelota para los Tuzos de Pachuca, Diego. Y ahora vamos a ver a Pachuca y la forma en la cual digiere este gol del empate, casi desde el vestuario por parte de Bravos. Creo que el resultado está bastante acorde con lo que se había visto hasta ahora en el partido. O sea, no es tan mal, en un partido bastante equilibrado que esto esté uno a uno. Se le escapa la pelota a Kevin Álvarez. Servicio de manos que va a tener el equipo de Bravos. De acuerdo, lo vimos en la estadística. La posesión había sido favorable a Bravos, que esto no nos indica nada, pero había rematado más a portería. O había ensayado más remates y había tenido más remates a portería que el equipo de Tuzos en el primer tiempo. Aquí está Áviles, dejó cortito para Luis Gerardo Chávez. Y ahora el chiquito Sánchez al frente. El taconazo es bueno de Chófis. El anticipo fue del titán Carlos Salcedo. Y aquí está Roby de la Rosa tratando de encerrarlo. Salcedo con el despeje. Le tocó el balón a Medina y será saque lateral para los Tuzos. Bien detectado esto por el cuerpo árbitral. Sí, se nota que la gente está desesperada con Roberto de la Rosa. Porque consideran, Chef, ya ha tenido bastantes oportunidades, ¿no? Para que reviente, para que truene como goleador. Sí, completamente. Desde su debut sabemos lo que hizo en categorías inferiores, que es el máximo goleador de las fuerzas básicas del fútbol mexicano. Pero no termina por dar el do de pecho como delantero titular. Sí, algunos destellos como un golazo ante Tigre. Recuerdo que le hace a Nahuel Guzmán desde media cancha. Pero no termina por afianzarse cuando tiene la oportunidad de ser el delantero centro titular. En esa franja de que se fue Franco Jara llega Nico Ibañez. Nunca tomó el rol protagónico Roberto de la Rosa. Chávez, Castillo. Miren la apertura para Kevin Álvarez. Aquí está Kevin. Juega con el chiquito Sánchez. Ahora su socio ahí en el medio campo, Luis Gerardo. Chávez con el chiquito. Ahora sí. Ya con el empate es un poco más precavido el cuadro de Braavos. Cabral. La apertura para Isais. Lo marca y le roba muy bien la pelota. Alan Medina. Y Medina recorre. Y Medina se quita a Cabral. Pero llegó muy bien al cierre el chiquito. Que para eso se pinta solo, Diego. Sí, sí. Sin dudas. Sin dudas. Pero bueno. Yo noto la actitud de Pachuca de otra vez. De tratar de dominar a partir de la circulación de la pelota el juego. El asunto aquí es tener precisión en este último tercio de la cancha. Ahí creo que es donde el equipo de los Tuzos hasta ahora ha carecido del juego colectivo. Kevin Álvarez. Disparo. Rebotado en la defensa en una jugada. Donde hubo taconazo de Roberto de la Rosa. Taconazo de Avilés Hurtado. La tiene chiquito. Tiene espacio. Erick Sánchez. Tocó cortito para de la Rosa. Roberto y la apertura. Maxi la está cazando. Se anticipa al Primo Hernández. Si la tiene en el rebote o en la segunda pelota la gana Kevin Álvarez. Corto el balón con Erick Sánchez. Chiquito con el Primo Hernández. Aquí está Jesús. Tocando para Chófis. Chófis se gira. Trata de ponerse de frente al arco rival. Alcanza a puntear el balón. Descargar en el chiquito Sánchez. Erick busca Chófis por arriba. La gana el Titán. Y después Chiquito con una buena barrida. Le quitaba la pelota al Toro Fernández. La rebota en Maxi Olivera. Será servicio lateral en ocho minutos del segundo tiempo Luis Omar. Ahora yo no entiendo por qué en Pachuca no se salen un poco del libreto los mismos jugadores. Roberto de la Rosa o Avilés Hurtado. Si de la Rosa no le están saliendo las cosas. Avilés no se puede ir a meter ahí en el centro. Kevin Álvarez. Sigue Kevin. Adelantó demasiado después de mete bien el cuerpo a Rivas. Y Saiz le puede pegar. Mauricio con el disparo. La pelota pica adentro. La pelota pica adentro. Dice la auxiliar que no. Talavera voló. La pelota al travesaño. Pica parecía muy cercano a la línea. El juez auxiliar en aquel sector. El señor Michel Ricardo Espinosa dice que ha picado fuera. Ahora se aplica el bar. Después llegó Salcedo para sacarla de zona de riesgo. ¿Cómo la viste Diego? La verdad no sé José. Y me parece que el auxiliar en línea no estaba bien ubicado. Porque fíjate dónde está. De dónde está yo no creo que él pueda tener un buen ángulo para saber si la pelota picó en su totalidad adentro o no. Él estaba bien ubicado porque estaba en línea con el último hombre. Pero no para juzgar si es gol esto o no. Es gol. Es gol. No sé. No sé. No sé. Porque acá viene el cuento de que sí, se ve toda la línea cuando pica el balón. Pero eso no quiere decir que si uno mira la pelota desde arriba, una panza de la pelota, digamos, una parte de la circunferencia está sobre la línea. Aunque la parte que hace contacto con el césped no toque la línea. Sí, de acuerdo. O sea, es muy difícil de jugar esto. No tenemos ojo de halcón. No, y si no hay ojo de halcón, esto va a quedar, o sea, va a tener que ser decretado por el cuerpo arbitral o por el mismo árbitro si va a ir a ver la jugada al monitor. Pero con la inexistencia del ojo de halcón o del sensor para saber si la circunferencia total de la pelota pasa el plano de la línea de gol. Esto es imposible. Por lo menos saberlo con certeza ante estas circunstancias. Carlos Alcedo se duele por un choque con Talavera cuando llegaron a sacar la pelota. Aquí está el disparo. Gran desvío de Talavera, después Travesaño. Y para mí, para mí, es gol. Luis Omar. Para mí también es gol. Yo creo, más allá de que el ángulo no es el mejor, pero en lo más cerca que tenemos. Y creo que de eso, esto no, esto no, olvídese de esto. De acá es imposible. La otra, yo creo que por la otra debería, debería comerse gol. Si nos dejamos llevar, José Luis, por la que vimos antes, debería ser gol. Bueno. Vamos a ver qué determina el VAR está Luis Enrique Santander. Y el árbitro Ismael López Peñuelas, pues está esperando la indicación del VAR. Vamos contigo, Chef, ¿qué pasa abajo? Pues entre que estaban asistiendo a Carlos Salcedo, todavía está recibiendo indicaciones o una cierta comunicación. Eso es un hecho, el silbante. Y ahora sí hace la señalización del VAR y dice gol. Ahí está. Se confirma el gol de Pachuca. El gol de Mauricio Issaez. Qué bailo celebra. Sacó un bombazo Issaez. La pelota pica dentro. El VAR lo confirma. Y lo da por bueno el árbitro, Diego. Así es. Tenemos que dar de alguna manera la mano y dejarnos llevar por lo que vimos, ¿no? O sea, es consecuencia de esa reiteración, de ese ángulo que teníamos que era el mejor para jugar si la pelota había ingresado en su totalidad o no. La sensación que te da es que sí, que ingresó en su totalidad la circunferencia del balón. Y creo que bien lo decide el VAR y se lo informa al árbitro el convalidar este gol con el que Pachuca recupera la diferencia. Se pone otra vez en ventaja en un momento cumbre, ¿no? En un momento clave del partido. ¿Desde dónde el disparo, Luis Omar? Sí, lo que pasa es que la pelota también agarró un efecto, viste que lo agarró contrapié prácticamente, ¿no? Porque él iba hacia la izquierda y se tiene que regresar y ya era demasiado tarde por la velocidad de la pelota. Ahora, qué extraño verlo a Isaías pegándole de esa manera, ¿no? Porque no es una jugada habitual, pero bueno, no tenía nadie delante y creo que eso es lo que lo anima al lateral izquierdo proyectado al ataque para pegarle de esa manera y convertir este gran gol a favor de los Tursos. Animado entonces el segundo tiempo. Y hay amarilla en la cancha, Chef. Sí, es para el número 30 de FC Juárez, el mono Osuna, que es el primer amonestado por parte de los fronterizos. Yo justamente les iba a comentar lo del efecto. Desde la perspectiva que tenemos aquí al lado del banquillo de Guillermo Armada, es impresionante la comba tipo folia seca, que la verdad no le achacas algún tipo de error. A pesar de que tal vez iba un poco al centro a Floreo Talavera, la forma como termina bajando esa pelota es impresionante. Y para Mauricio Isáis es su segundo gol en la primera división mexicana. Su primero, uno también memorable para él, porque lo hace en la final del fútbol mexicano, en la ida, en el Nemesio 10. Así que es su primer gol en el fútbol mexicano, pero en casa, en el Estadio Hidalgo. Vimos la repetición, cómo se le dobla el tobillo a Chofis después de la falta del mono Osuna. Se duele bastante Eduardo López después de esa acción. Bueno, ¿sabías qué? Pachuca solo perdió uno de sus últimos siete partidos en Liga MX, el resto los ha ganado. Una gran racha la que vive Pachuca, ¿sabías qué? Presentado por Chevrolet. Y hay tiro libre para el conjunto de los Tuzos. Luis Gerardo Chávez para cobrar. Ahí está Talavera, que tuvo una gran reacción, sí, le iba a dar un bombazo de Mauricio Isáis. Un bombazo cuando viene Chávez por el centro, la pelota pasa. No llegó nadie para el remate, Diego. Pero sigue, la presión sigue, la intensidad con la que Pachuca... Porque algo que se notó, no sé si ustedes se dieron cuenta también, que después del 1-1, después del gol del escano, lo que comenzó a hacer Pachuca, que había abandonado antes, era una presión alta para recuperar la pelota. Y eso le rindió dividiéndose en un par de oportunidades, recuperó el balón alto. Bueno, esa misma intensidad, que creo que es prioritario para Almada, es lo que en este momento Pachuca sigue mostrando en la cancha, a pesar de estar otra vez 2-1 arriba en el marcador. Se cruza Salcedo. ¡Toro! ¡Por ahí! ¡Por ahí! La pelota la tiene por aquel sector, el Toro. Se involucra Jordan Sierra, la tiene el Mono Osuna. El viernes no te puedes perder, un muy buen partido. Puebla contra Rayados de Monterrey, a partir de las 10 de la noche, tiempo del este, 9-7 Pacífico por VIX+. Suscríbete a tu pasión, los partidos que más te gustan están en VIX+. Ojo, Chaca, disparo, y encierra a nadie. El balón que termina recorriendo, paseándose. Y será Luis Omar para Ustari. Sí, el equipo de Pachuca ahora va a tener que tener un poquito más de tranquilidad, tratar de mantener un poco más la posición del balón, moverla, hacer correr a los jugadores de Juárez. El frente la tiene Aviles. Chófis ya recuperado, no sé si esté al 100%. A ver cómo anda Chófis. Este es Chávez. Gerardo con el balón y la apertura. Chaca con el anticipo. Y aquí viene el Chaca a tirar el balón al frente al movimiento del pollo. Dueñas, Jesús, apoyándose cortito ahí. Y la tiene Chaca Rodríguez. Roberto de la Rosa le mete el cuerpo bien, Osuna. Por izquierda ahora Maxi Olivera. Hay una infracción de Aviles. Que no le gusta, que la reclama. Y la va a cobrar Maxi Olivera en aquel sector. Ahí está Sancedo cerca. Jordan Sierra. La pelota para Chaca. El balón que tiene Dueñas. Se cruzaba Cabral. Pelota ahí a la deriva. Cabezazo de Luis Gerardo Chávez. Después Cabral que la levanta, la divide. Pero la tiene el conjunto visitante. Chaca con Dueñas. Pollo. Para que ahora venga Medina. Cabral hasta allá va a marcarlo. Va a llegar Isais para hacer el dos contra uno. Le van a robar la pelota a las Medinas sin falta. Estaba muy cerca de la acción Alberto Morín. Ahora pedía la pelota el primo. Cometieron infracción. Será pelota para Pachuca. Te escuchamos Chef en la cancha. Sí, les iba a comentar de Mauricio Isais que platicamos con él a principio de torneo y nos comentaba la forma como llegó a los dos del Pachuca por medio de estas visorías que normalmente incluso en estos tiempos estamos impulsando que haga la selección mexicana por tema de Méxicoamericanos. Bueno, esta visoría la hace los dos del Pachuca, lo detectan y ya es que viene todavía a temprana edad. Bueno, no tan temprana edad, ya tenía la adolescencia. Pero es que llega a los dos de esa manera que es bilingüe Mauricio Isais habla un perfecto inglés. De hecho, habla mejor inglés o él se siente más cómodo hablando en inglés en cuanto a entrevistas que en español. Y que, por cierto, sabemos que fue de Sparring a Qatar, pero que aún tiene elegible, si es que lo llamase Estados Unidos, ir a la selección de las barras y las estrellas. Eso hay que tenerlo claro y me imagino que la gente de la selección mexicana lo tendrá claro. Bueno, y después de lo de Zendejas creo que lo deben tener mucho, muy claro, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Las consecuencias, ¿no? De lo que pasó con Zendejas. Pero bueno, en definitiva, el jugador es el que decide, José Luis, ¿no? Primero México tiene que tener técnico para ver si lo convocan o no. Sí, bueno, pero por eso te digo, uno lo puede convocar, lo puede tentar, lo puede llamar, le puede hacer unos mimos, hacerle sentir querido, pero el jugador es en definitiva quien va a decidir y por ahí es quien se siente más identificado con un país o con otro. Este sábado, futbolero, no te pierdas, Tigres contra Atlético de San Luis. Lo podrás vivir por Univisión y TUDN a partir de las 7.55 del Este. 4.55 en el Pacífico. El sábado, futbolero, Tigres-San Luis y después el América. El América y la empatitis. Sí parece ser un mal, ¿no? El empatitis. Sí, parece. El apoyo del Toro para el Chaca Rodríguez. La tiene Dueñas, ojo, el Pollo. Ahora Medina abriendo buena pelota para Maxi que viene con este buen centro. Ahí está atrás Ustari, al final no fue tan bueno. Terminó entregándoselo al arquero Oscar Ustari. ¿Sabe su hijo más NFL que usted, Diego? ¿Por qué? Bueno, ya... No, ganaron los 49ers. Ganaron los 49ers, Luis Amar. Bueno, Luis no te está prestando atención. No quiere hablar del tema. No quiere hablar del tema. No, estoy hablando con la productora. Que ganaron los 49ers, Luis. ¿En serio? Sí. Y si lo tengo en frente mío. Faltaban cinco segundos. ¿Qué le dije, José Luis? ¿Ah? ¿Qué dijo usted? Una de arena y una de cal. Así es el quarterback de los Cowboys. Aquí está Rivas, tocando la pelota, Osuna. Y el que la tiene es el Chaka. ¿Ya consiguió, Chef, el dato de cuántas personas llegaron hoy al Hidalgo? Ya lo tenemos, ¿eh, José? Y no estaba tan mal, ¿eh? A pesar de lo que me comentaste. 14.474 aficionados, los que se hicieron presentes. Así que, al final, la promoción sí le termina haciendo factura, dirían, en estos tiempos para la directiva hidalguense. Que, por cierto, la directiva hidalguense me parece que muchos estarán también tristes porque varios de ellos, incluido el presidente del club de fútbol Pachuca, es fanático de los vaqueros de Dallas con esta eliminación ya en la ronda divisional. Oye, este, el chef dijo 10 mil, yo dije 20 mil. Está más cerca el chef por algunos. Pero más los gorrones, incluido el chef, yo creo que estamos más cerca de los 20 mil, ¿no? Sí. Gracias, Diego. Yo voy contigo, José. Vamos a ver el tiro libre. Dueñas con el servicio, se levanta el toro. Alcanzó a rematar. Lesionándose Gabriel Matías Fernández, pero el remate se fue desviado, peligrosa. Una vez más, una vez más, la pelota parada es peligrosa en favor de Juárez. Sí, Pachuca tiene muchos problemas para defender la pelota parada, por lo menos lo ha tenido en este partido, cae mal. Es que lo que se eleva. Sí, se eleva mucho, cae mal y encima creo que le cae un poquito del cuerpo de Chávez sobre la pierna. Al futbolista de Juárez. Pero ya son, además de la jugada del gol, ya hay otros dos cabezazos. Este y aquel de Lescano en el primer tiempo a pelota parada en las llegadas muy peligrosas de Juárez en balones aéreos. Vengan los cambios, chef. Inestrosa parece que... Dos movimientos que hace Guillermo Almada. Fue todo para el número 11, Avilés Hurtado, el colombiano. Y entra con el número 100, Israel Luna. Y también fue todo para el número 28, Jesús Daniel, el primo Hernández. Y entra con el número 18, Marino Inestrosa. Está muy flojito el partido, tanto de Avilés Hurtado como de Hernández. Avilés está muy por debajo del nivel que uno le conoció en el fútbol mexicano. Así que... Bien los cambios, ¿no? Cambian los dos que van para afuera a ver si consigue generar más profundidad por las bandas. Poder conectar con De La Rosa, Pachuca. Creo que ese es el desafío en esta segunda mitad de la etapa complementaria. Aquí está Marino tomando su primer balón. Se da la vuelta. Lleva a Isais muy cerca, pegado a la banda. Mauricio tiene el balón. Está entre dos. Chaca Rodríguez de punte al esférico, dice. Y tiene razón el árbitro López Peñuelas, que saque de arco. Fue Isais el último en tocarla. Así que Tanavera tiene despeje desde su puerta. Oye, José Luis, son los mismos cambios que hizo ante Tigres. Los primeros dos. Luna por Hurtado y Néstorza por Hernández. Solo falta que entre Ileana Hernández por Lachofis. Vamos a ver qué decide Almada. La tira de Kevin Álvarez. Maxi Oliveira lo está marcando. La tira larga Kevin y Maxi le mete el cuerpo. Se le cruce y le comete falta. Aunque el árbitro dice que es falta de Kevin. Que fue legal el cruce de Maxi Oliveira. Así que es pelota para los bravos de Juárez. ¿Cómo la ves, Diego? Creo que falta de Kevin. Bueno, el domingo. No se pierdan. Toluca contra Leone. Este domingo a las 12 del Este. 11 Centro, 9 Pacífico. Comienza la transmisión a través de Univision y 2DN. Toluca que ayer hubo un segundo tiempo extraordinario contra las Chivas. ¿Qué le pasó en esta jornada a los Larca León? A los Larca León. Los agarraron los Pumas. Muy contundente Pumas hoy, ¿no? Sí, señor. Aquí está Kevin. Hace un rato, Hugo hablaba acerca de las inferiores del equipo de Pachuca. En Chihuahua, un padre y un técnico de un equipo de fútbol de una academia. Han elegido a 8 jugadores de Chihuahua de las edades de 12 a 17 años y se los han llevado a Barcelona. ¡Ojo! No pasa nada. Roberto de la Rosa le pegó mal, Luis. Dos chicos más se han sumado que son de la zona del Paso. Así que de esa zona de Chihuahua y el Paso, hay 10 chicos entre las edades de 12 y 17 años que se han ido a probar suerte por allá en Barcelona. Creo que es un equipo de tercera división. Cambios de Juárez. Chef. Sí, fue todo para el número 8, Darío Lescano. Y entra con el número 20, Mauro Lainez. También fue todo para el número 30, Mario Hermón Osuna. Y entra con el número 25, Denzel García. Oye, por cierto, con esa última jugada que tuvo Robert de la Rosa, la afición se volvió a meter. Y por vez primera, Almada se voltea con la afición, al menos que tenemos cerca de la zona de bancas de Pachuca. Y les dijo que se guarden silencio y que apoyen al jugador. Lo dijo en otras palabras que no puedo repetir, pero sí lo dijo muy, muy fuerte Guillermo Almada a su propia afición. Que apoyen a Roberto de la Rosa y que dejen de... y ya ustedes lo terminan. No, yo no sé por qué. Falta de Chávez. Que dejen de brincar. ¿Se fue el escano entonces? ¿Se fue el escano entonces? Bueno, ese es el cambio que reportó el chef, ¿no? Porque nosotros no alcanzamos a verlo, pero... Es curioso que se haya ido el escano pensando en que el equipo está perdiendo, ¿no? Y que además viene afilado, viene enrachado. ¿Qué? Porque ahí está Fernández, ¿no? Bueno, entonces el toro se va a jugar de 9 de punta. Sí, Lainez se tira por una banda. Ahí, Lainez a la banda. Y Dincel. Dincel se va a soltar un poquito más. Vamos a ver. Aquí va a apretar, a presionar Dincel García. Cabral. Chávez cortito con Eric Sánchez. Eso que decía Luis Omar, es la zona de Isais, ¿no? El sur de Texas. Cuando viene Mauricio con una buena pelota para Marino. Se cruzó al final el Chaka. Sí, señor. Sí. Y te digo que está sacando chicos muy buenos. Especialmente para las academias de los equipos tejanos. Bueno. El jugador en la zona es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Te la dejo esta panda. Sí, yo creo que Ustari, especialmente por esa tapada. ¿No? Que la sacó. Luego este cabezazo que fue un poco débil. Pero ha estado seguro, ¿no? Más allá del gol que metió Lescano, que no iba a llegar, que volara, aunque le salieran alas. Creo que es el jugador en la zona. El jugador en la zona fue presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Taichovic, no hay falta, dice el árbitro. Ahora sí, sobre Maxi Olivera la está señalando la infracción cometida por Luna. Y el balón lo tiene, Talavera. El Tala, jugando con Chaka Rodríguez. Chaka con el balón al frente. Se cruza Chiquito. La tiene Dueñas. Chofis trata de cerrar los espacios. Dueñas tiene que apoyarse atrás en Talavera. Se equivoca, Tala le dejó a Chávez. El esférico. Chávez va con Marino. Arranca Isáis. Se larga el balón, pero lo recupera y lo rebota muy bien. Nalan Medina y termina negociando. Diego tiró de esquina para Pachuca. Y apenas el segundo para los Tuzos. Perdón, el tercero para los Tuzos en el partido a 15 minutos del final. En esa cabecera creo que es donde hay menos gente, menos aficionado. Donde ataca Pachuca este segundo tiempo. Ahí debería, creo que es donde está en la zona de visitantes. Que no hay. Que no hay, ¿no? Los fotógrafos parece que fueran aficionados. No veo aficionados de Juárez. Digo los de seguridad y fotógrafos parece que fueran aficionados de... ¡Buen remate de cabeza! ¡Golazo! Castillo. ¡Gol! 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 ¡Pachuca! Y lo celebra con lágrimas. Con una enorme emoción, el tiro de esquina. Segundo palo. Se levanta y mete un gran frentazo al fondo. Al 75, José Castillo. ¡Tres a uno! Bueno, los problemas defensivos en el juego aéreo de Pachuca también los tiene Juárez. Todo lo contrario en ataque para los Tuzos porque Castillo termina conectando un centro desde la izquierda. También con gran soledad y detrás de un futbolista de Juárez. No sé si era Sierra. Y le dio con mucha potencia la pelota. Fue un cabezazo ubicado con mucha, mucha fuerza. Inatajable para Alfredo Talavera. Y comienza a sentenciar el partido el Pachuca con este 3 a 1. Ya a Juárez se le va a hacer dificilísimo el remontar esto. Bueno, se sacó la espinita a Castillo. No del gol de cabeza que le metió el escano. ¿Es el primer gol de Castillo en primera división? ¿Por eso la emoción? Yo creo que sí. Pero a Olescano le había sacado como una cabeza. Y acá, en esta ocasión, el jugador Oliveira le sacaba más de una cabeza. Sí, era Maxi. Tenés razón, Luis. No era Sierra. Era Maxi Oliveira el que estaba por delante. Pero yo creo que estaba por delante. La pelota lo sobra y termina cabeceando a su espalda a Castillo. Y los defensas. Los defensas están sacando adelante el partido para Pachuca, Chef. Sí, y para José Castillo, tal como ya lo hacía pensar Diego, acá hay una falta bastante importante. Y la marca del silbante. Sí, en efecto, sí es el primer gol en primera división para José Castillo. Por ello la emoción, un chavo que llegó a los 12 años al club, pasó por todos los procesos, sub-13, sub-15, sub-18, sub-20. De hecho, él llega al momento que es visoreado como enganche. Y después fue retrasando su posición a contención. Incluso ya al último lo habilitaron de lateral y destacó mucho como lateral. Y hoy podemos decir que es un lateral, pero que está siendo habilitado por esa, digamos, polivalente. Está habilitado de central por derecha, de marcador, y lo está haciendo bastante bien. Pero en efecto, es el primer gol de José Castillo en la primera división mexicana. No sé qué tanto discute Maxi Olivera en esta jugada, si se salvó de la amarilla, Diego. Fue durísimo contra Luna. Fue durísimo. Ahí viene zurdita de oro. Panda. Bueno, ya demostró que es una zurdita de oro con el tiro de esquina a la pelota que le puso perfecto. Bueno, lleva dos, los dos pases para gol. A Isaís también le abrió muy bien la pelota cuando disparó. Atención que esto es de peligro, peligro, peligro para los bravos. ¡Chávez! Me maré, me maré. Corner. Ahí la vamos a ver. Y allá va Luis Gerardo para cobrar el tiro de esquina. Buscó por el costado de la barrera Chávez en esta, el poste que le corresponde defender a Talavera. Aquí está Luis. Con este centro corazón del área se levantaba Cabral, el rechace fue defensivo. La tiene Kevin Álvarez. En 34 minutos, Kevin intenta la individual. Kevin busca meterse. Hay penal del Chaca. Lo empujó el Chaca y se marca penalti. Y lo empuja, ahí está, claramente dice el árbitro, lo empuja. Penal tonto del Chaca, la verdad, porque es innecesario pegarle ese empujón. Primero porque es imposible que no quede en evidencia, ¿no? Porque lo ve todo el mundo. Mira, mira el detalle. Mira el detalle, Diego. Perdón que te interrumpa. José Juso. Fue Chófis a darle la pelota a Roby de la Rosa a Diego. Y todos fueron ahí. O no todos, pero varios fueron a decirle, venga, es tu momento, Diego. Ahí está el empujón, ¿no? Porque no iba a llegar a nada aquí el jugador del Pachuca. Porque a Kevin lo iban a cerrar, le iban a despejar la pelota, ¿ves? Como venía Oliveira y va a llegar primero al balón. Entonces es un penal totalmente innecesario en el empujón que le da el Chaca al jugador de los Tuzos después de haberse superado en velocidad. Un regalo. Perdón, Chef. Adelante. Sí, tal cual me ganaste el comentario. Tal cual era eso, José, lo que referías. Fue por la pelota, la Chófis, también se acercó ahí Kevin Álvarez. Y de inmediato, al unísono, en forma de grupo, se la dan la pelota a Robert de la Rosa. Incluso ya también la afición, mejor dicho, el sonido local está tratando de apoyar a su canterano. Pero sí, toda la confianza para un hombre que lo necesita, como lo es el 9 de los Tuzos del Pachuca. A Juárez es como la pared de Berlín. Costó bajarla. Pero cuando cayó el primer bloque... Se cayó todo. Se cayó todo, ¿no? Y lo están bajando a puro martillazo. Mirá cómo le da la mano a Talavera y le abra a de la Rosa. Empieza a hacer la del Dibu Martínez. Se ha vuelto de moda ahora. ¿O sea, lo va a comer? Todos los arqueros quieren copiarlo al Dibu Martínez ahora. ¿Pero qué le dijo? ¿Se lo va a comer? No sé qué le habrá dicho, porque se tapó, fíjate, para que no se le leyeran los labios, se los tapó con el guante. Porque eso es lo que gritaba... En la Copa América. Ah. Bueno, bueno, bueno. Nada más hay una diferencia, ¿no? El Tala tiene clase. Y aquí está bajo los tres palos. Es un muy buen atajador de penaltis. Pero el Tala no va a ser nunca campeón del mundo. No, no, no. Aquí está Roby de la Rosa. Para patear de pierna derecha. Fuerte y al medio. Qué importante momento para Roberto de la Rosa. Silva el árbitro. Aquí viene de derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pachuca! Y hasta Ustari va a celebrarlo con el nueve. Que hace las paces con el público. Que se los ofrece, se los dedica. En algún momento los mandaba a callar ahora. Les pide perdón. Les ofrece disculpas. Y marcan 82 el 4 por 1. Sí, para mí entiendo la reacción de De la Rosa. Pero no necesita pedirle disculpas. Porque no hizo, no ha hecho nada malo. Uno es que ha tenido 10 ocasiones por partido. Y las ha desperdiciado. Todo lo contrario. Además está llenando la posición de tal vez el mejor futbolista que tuvo Pachuca. Junto con el Pocho Guzmán en los últimos tiempos. Y Chávez. Bueno, es el goleador el que se fue. Y no es fácil reemplazarlo. Pero está bien. Esto le viene muy bien para la confianza. Esa que pedía justamente Almada que entregara a la gente la afición. En lugar de silbarlo. En lugar de abuchearlo. Bueno, a partir de ahora esto puede llegar a ser fundamental. Porque como dicen muchos goleadores. Cuando se te abre el arco, se te abre. Y mirá. Yo soy Almada. Ahora que va a ser dos cambios. Lo saco para que todo el estadio lo aplauda. Chef. Sí, ya le llamó a dos jugadores Guillermo Almada. Es Luis Calzadilla y el cotorro Brian González. Me llama la atención desde el 23 de abril del 2022 que Roberto de la Rosa no anotaba. Así que sí es un gol importante para él en lo personal. Y sí, la verdad, el poder que tiene hoy por hoy aquí con la afición hidalguense Guillermo Almada. Porque a raíz de que él se volteó con algún sector. La verdad, muchos ya empezaron a apoyar al propio Robert de la Rosa. Incluso previo al penal, después de lo que hicieron los jugadores que se le acercaron a Roberto de la Rosa y le entraron la pelota. Algunos aplaudiéndolo previo a que tirara el penal. Y ya posteriormente ya muchos al momento del festejo. Pero todo fue a raíz de Guillermo Almada levantando la voz. Sí, el liderazgo que un técnico también debe tener. Chaca. Tiene el balón. El único jugador que no fue a reclamarle el penalti señalado al árbitro fue el Chaca, Diego. Es que no hay nada que reclamar. Todos iban a reclamar y al Chaca no. Pero los compañeros deberían ir a reclamarle al Chaca el penal tonto que hizo. No al árbitro por cobrarlo. Se desdibujó completamente Luis Bravos en el segundo tiempo. Demasiado. Demasiado. Y no cambió nunca también en la posición de Sierra. ¿Te acuerdas que te había dicho que había jugado mejor cuando Sierra estaba suelto? Pero luego se fue a meter ahí en el medio. Y se perdió el fútbol del equipo de Juárez. Aquí está Mauro Lainez. Para Maxi Oliveira. Y este va atrás. Para que la tenga Carlos Salcedo. Y la apertura para el Chaca. El Toro la va a ir a pelear. Se cruza Castillo. Servicio de manos. Y ya lo cobró Medina. Chaca no. Vamos si les parece haber el jugador más valioso que es presentado por Heineken. Y es Mauricio Isais con este gran gol que le volvió a abrir la puerta del triunfo al equipo de los Luzos, Diego. Sí. Fue un gol fundamental, ¿no? Porque eso es lo que le da otra vez, como decía José, no solo la ventaja, sino le devuelve a Pachuca la certeza de que las cosas que está realizando en la cancha en esta época, que yo creo que es de transición, ¿no? Para el campeón del fútbol mexicano por los jugadores importantes que se han ido. Bueno, esto le sirve mucho, ¿no? Una victoria y comenzar a controlar el partido a partir de la tenencia de la pelota y ser contundente en ataque, marcando los goles para poder darle hoy a la afición la victoria. Sale bien Talavera, le deja la pelota el cotorro, aquí está González, Brian, tomando la pelota el zurdo, la deja cortita. No, no pudo conectar con Kevin Álvarez, pero después Denzel se equivoca y la tiene Kevin. Vamos con los cambios, Chef. Sí, se fue con el número 10, Eric, el chiquito, Eric, el chiquito Sánchez, y entró con el número 35, Brian González del cotorro, y también se fue con el número 16, la Chófis López, y entra con el número 13, Luis Calzadilla. Ahí está Calzadilla entrando, entonces, y el descanso, Luis, para Chófis y para Chiquito. Sí, bueno, yo creo que la Chófis debería haber salido hace unos 10, 15 minutos más antes. Y ya está listo Jimmy Gómez para ingresar también por parte de Braavos. ¿Cómo está ocurriendo esto, no? En el torneo. Venga el cambio, Chef. Sí, salió con el 15, Maxi Olivera, y entró con el 5, ya como lo referías, José, el Jimmy Gómez, el de FC Juárez, perdón. ¿Cómo está ocurriendo esto, no? De que un equipo de pronto, Pumas, ¿no? Buena actuación, que venía de una muy, muy mala en Torreón. Equipos que golean y luego son goleados. Mucha irregularidad, ¿no? Entre un partido y otro. Bueno, yo los venía de 3 a 0, ¿no? Ojo. Arribas. Ahí en la marca, ¿qué dice el árbitro? Llega y señala la infracción. Al límite de ser penal esto también. Y amarilla para el español, por la falta sobre el recién ingresado Luis Ángel Calzadilla. Ahí está la tarjeta amarilla para Arribas, que no lo puede creer. Vamos a verla, Diego. Sí, no fue penal por medio metro. Ahí arriba. Lo sujeta, ¿ves? Lo toma, le pone la mano en el hombro. Es cierto que por ahí se deja caer un poco el futbolista del Pachuca, pero bueno, el tema es que ya le había ganado la posición, ya se había puesto mejor del Pachuca entre Arribas y el balón, y al sentir el contacto. Fíjate cómo es el torneo, que Pachuca empezó este partido en la undécima posición. ¿Sabes dónde va a terminar? ¿Tercero? Segundo. 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 Además por la diferencia de gol que tiene, ¿no? Porque goleó, lo golearon, y ahora golea otra vez. Eso te marca la irregularidad, ¿no? En el torneo creo que Pachuca es el claro ejemplo. Y a ver si ahora Chávez la cuelga del ángulo, ¿no? Para marcar el quinto. Aquí viene zurdita de oro. Un poquito más complicado este ángulo. Pero lo va a intentar Luis Gerardo. Tres en el muro defensivo. Ordena a Talavera que está parado en el centro. Tres en el centro. Chávez. Las pelotas se estrellan en el travesaño. Qué manera de golpear la pelota de este jugador, Luis. Es fantástico. O sea, tiene una visión. Primero tiene una visión, sabe dónde la quiere colocar. Cada vez que le pega el balón, ahí va. Mira y ahí va. Ah, tiene un efecto maravilloso. Ahí lo vemos. Buen disparo de Luis Chávez. Estamos ya cumpliendo 45. El complemento, 90 de tiempo corrido. Entramos a la recta final. El último suspiro del partido que va a durar. ¿Cuánto, Chef? Seis minutos más, José. Seis más, entonces. Se van a jugar en el Hidalgo. Luna. Ya prepara el último cambio. El técnico Almada. Buena apertura para Kevin Álvarez. Kevin. Kevin. Barrida. De Mauro Lainez. Y habrá tiro de esquina. ¿A quién llamó Almada? Llamó al número 26, Yaciel Marchand. Ahí está recibiendo las indicaciones del auxiliar Yaciel Marchand. Que no es debut. Chávez para cobrar. Palabra desesperado. Para que marquen a Luna, que está libre. Está solo. Mauro Lainez ya se percata y llega. Para pararse ahí junto al número 100 de los Tuzos. Luis Gerardo. Viene con el servicio a primer palo. El rechazo es defensivo. Había una falta en ataque. Y aprovechamos para ver el gol de Juárez. Con nuestra tecnología avanzada. En colaboración con Verizon. Ahí está el escano. Está en pleno forcejeo. Y después desprende, ¿no? Se le escapa a Castillo, Diego. Sí, sí. Es así. Porque Pachuca defiende personal en la pelota parada. Juárez lo hace más en zona. O generalmente lo hace en zona. Esa es la diferencia entre uno y otro. Se fue Chávez para que lo aplaudiera la gente también en el Hidalgo. Sí, y la afición sí se lo hace saber a la mejor zurda del fútbol mexicano hoy por hoy. Al oriundo de Ciudad Guzmán. Se fue y entra con el número 26, Yaciel Marchand. Aquí toca la pelota, Yaciel. Calzadilla apoyándose atrás. Castillo. Cabral y va a circular el balón hasta Isais. Medina se cruza, pero la banda fuera del campo. Dice el árbitro que hubo una falta de Mauricio sobre Alan Medina. Pachuca la próxima jornada. Entonces recibe a Necaxa para después en las cinco visitar a León. Juárez va a recibir a Las Chivas el próximo sábado. Y en las cinco estará visitando el puerto de Mazatlán. Medina. Apertura por izquierda para Lainez, que le pega muy, pero muy descompuesto. Pélota para Elosky Ustari. Fue Jimmy Gómez el que pisó el área. Jugando como lateral por izquierda, pero fue Lainez el del disparo. La Liga MX Femenil continúa. Buen partido. Pumas-Pachuca. Próximo sábado no se lo pierdan. 12 y 55. Dresde, 11 y 55. Centro, 9 y 55. Pacífico. A través de zona 2DN en VIX. Arribas. Sigue triste, Luis Omar, por lo de los Cowboys. No, para nada. Si yo ya lo sabía. Usted es el que me estaba tratando de inflar ahí al mariscal de campo. ¿Cómo declaró ayer el potro Gutiérrez? No, que los... Esos aficionados disfrazados que son destructivos. Que no quieren al equipo. Que lo quieren ver perder. Bueno, ayer en Aguascalientes el 80, 85% del estadio era de Cruz Azul. Pero bueno, decía el potro que había muchos reventadores. Sí. Sí. Primero que se fijen cómo juega su equipo. Y luego lo que dice el público. Se fueron ya cuatro minutos del agregado. José. ¿Qué pasa, chef? Algo para remarcar de la institución hidalguense. Ahorita están terminando, sabiendo que acaba de ser el último movimiento y demás en este segundo tiempo. Pero acaban con nueve de once canteranos. Los únicos que no, el sargento Gustavo Cabral y también el portero y capitán Oscar Ustari. Y todos los demás canteranos de los tuzos. Qué valioso, ¿no? Qué valioso. Bueno, y Marino, ¿no, chef? Y Marino, Marino se me escapó. Entonces, ocho de once, es cierto. Ocho de once. Pero es una cifra altísima. Que me parece difícilmente lo vemos, Diego, en algún equipo del fútbol mexicano. No, imposible. Imposible. Es por mucho la mejor cantidad del fútbol mexicano. Por lo menos, es seguro en el equipo que más confía en sus fuerzas básicas. Dueñas para cobrar este tiro libre. Van seis al área. Aquí viene el pollo con el servicio. Sale Ustari. Aleja con los puños. Después Mauro Lainez. El cotorro va a ir por él. Bien, Mauro pisa la pelota. Aquí está Lainez. Se metió al tráfico y le van a robar el balón. Y en la última va a tener este desdoble. El conjunto de los tuzos. Viene calzadilla. Nada. Jordan Sierra lo iba marcando. No hay nada. Excelente trabajo, como siempre, chef. Un gran, gran abrazo. Y te escuchamos el próximo domingo. Fuerte abrazo, José, a todos. Nomás le falló el cálculo ahí al chef. No, no. Y bueno, no es su profesión. Si es chef. Sí. No, es chef y es. Pero debería estar. Pues fue el matemático. Chef tiene que saber contar, ¿no? Ah, pero en libras o kilos, eso sí. Onzas. Onzas. Litros. Sí, litros, litros. En fin. El árbitro sirva el final del partido. Autogol de Arribas al 27. Lescano al 47 y 6 al 54. Castillo al 75. Idera Rosa al 82. Escribe en esta historia. Pachuca 4. Pachuca 4. Vamos de Juárez 1.